bienvenido mi gente a quienes somos hoy nuestro equipo se encuentra en el centro de ottawa específicamente en frente del edificio del parlamento canadiense donde por los últimos 32 años que yo tengo de vivir en esta ciudad con el arribo a la primavera arribaban un hormiguero de visitantes de distintos lugares de canadá y otros países del mundo la primavera del 2020 ya arribó oficialmente pero sin embargo este año el mismo edificio del parlamento canadiense siente y es testigo de la ausencia de personas y de este hormiguero de visitantes caminando por estas calles y esto es como consecuencia y resultado de la pandemia que ha causado el bendito virus corona que ha traído solamente pánico alarma miedo y básicamente segregación y distancia social como consecuencia de esta pandemia yo sé que para mucha gente debe ser difícil estar en casa la semana entera más que todas las personas esas que son activas y van a los gimnasios o van a una discoteca haberse entrado con las amistades para salir de la rutina semanal y las responsabilidades que tenemos nosotros cuando tenemos una vida normal pero no olviden que esta distancia social y ese encierre en nuestra casa fueron las recomendaciones de los líderes de la salud como una de las mayores prevenciones para evitar que este bendito virus contagia más personas y la situación se ponga peor este encierre en la casa muchos lo verán negativos pero lo que tenemos que hacer nosotros ahora es ver el lado positivo de este encierre de la casa y esta distancia social porque nos va a dar la oportunidad de estar más cerca a esos seres queridos a nuestros hijos a nuestros padres este tiempo que tenemos que aprovechar porque cuando tenemos una vida normal este tiempo no es posible porque las responsabilidades como lo mencioné anteriormente y la rutina de la semana no nos permiten tener este tiempo con nuestros seres queridos nuestros padres nuestros hermanos nuestros hijos o que con quien sea que viva en la misma casa y yo le pido a mi gente latina y a sus familiares que por favor sigamos estas recomendaciones de los líderes de la salud porque el único objetivo de mantener esta distancia social y mantener 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 mantenernos encerrados en la casa con nuestros familiares es como dije anteriormente evitar que este virus contagia más gente y las cosas sean más serias como el caso de la muerte estamos aquí como mira como ven ustedes detrás del parlamento canadiense que uno los centros de turismo más populares de aquí de la ciudad de ottawa y que para este tiempo de primavera ahora mismo aquí donde yo estoy parado hubiera una fila de personas para poder entrar al parlamento y subir ahí arriba o estuvieran las personas aquí caminando los vendedores de hot dogs aquí afuera y un centenar y una milésima de personas caminando aquí disfrutando la primavera y normalmente despidiendo el frío y cruel invierno y las frías temperaturas indirectamente dándole bienvenida la bienvenida a la primavera que trae las flores que trae los cantos de los pájaros y otras cosas como por ejemplo las cálidas temperaturas pero este año esta primavera 2020 no es el caso y continuamos nuestro recorrido por el centro de la ciudad y estamos aquí en el popular mercado de ottawa que es uno de los centros turísticos más popular de la ciudad creo que el segundo después del parlamento y como pueden ver igual en la primavera aquí hay un mar de personas que esta placita donde yo estoy está tan llena que no hay cabo para más personas porque está tan lleno que incluso los artesanos canadienses vienen aquí y venden su artesanía la gente del campo trae sus verduras sus frutas a vender y como ven ahora no hay nada este es un cementerio y es consecuencia del bendito coronavirus que no solamente está afectando la salud de la gente ya mayor de edad de tercera edad pero también la economía local y mundial porque hoy domingo especialmente los fines de semana aquí está súper lleno mucha gente comprando de visitas turistas locales turistas de locales aquí de canadá y del mundo entero pero hoy la primavera está llorando no se ven las plantas sembradas no se ven nada ameno bueno mi gente sólo me queda decirle a mi gente latina y a su familia sean latinos o no que mantengamos esa contribución de estar en nuestras casas y seguir las prevenciones que nos están indicando los líderes de la salud tanto los doctores como otros líderes de fuentes de comunicación de la salud mundial también quiero aprovechar esta esta ocasión para darle un saludo muy fraterno y felicitaciones a todos los doctores del mundo a las enfermeras y a todo ese personal médico y de salud que está atendiendo a la gente que están infectados y que no están infectados pero que tienen los síntomas a toda esa gente que está indirectamente arriesgando su vida y ser contagiados con tal de prevenir este virus y que se expanda más quiero darle mi especial saludo a los doctores cubanos y a cuba por toda la contribución que están haciendo con los antivirus y todas esas vacunas y vaccinas que ellos están produciendo y que ya están siendo usadas también no quiero dejar pasar que es muy importante darle un saludo y un saludo para un saludo especial a la gente de limpieza porque si usted está usted va a los centros comerciales usted va a ver la gente de limpieza asegurándose que toda la superficie esté limpia para que este barro no se siga expandiendo esta gente de limpieza también se merece un aplauso y un reconocimiento porque ellos también están contribuyendo fuertemente a la prevención y la expansión de este virus a como lo están haciendo los 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 el personal de salud los doctores tratando a los enfermos y los miembros de limpieza esa gente que trabaja en limpieza también previniendo este virus que se siga expandiendo y contagiando a otra gente lo único que les quiero decir es a mi gente es que eso que están encerrados en la casa que tengamos la paciencia que mantengamos la calma y que si quieren saber más información sobre esta situación que vayan a los medios de difusiones oficiales no hagan mucho caso de la de la información falsa que se está generando en las redes sociales que el 40 por ciento es falsa quieren averiguar más cosas consulten con sus doctores o con las fuentes de comunicaciones oficiales del ministerio mundial o perdón la organización mundial de la salud lo único que me queda decir es que mantengamos la calma no pongamos mucho pánico esto tiene prevención esto tiene cura simplemente hay que seguir las recomendaciones mantengamos la calma sigamos las recomendaciones mantengamos la distancia social pero más importante mantengamos la fe y la esperanza de que esta situación va a terminar muy pronto y todos nosotros vamos a seguir nuestra vida normal soy danilo velasque desde la ciudad de ottawa no olviden de seguirnos en nuestro canal de las redes sociales y no olviden que como yo no hay dos y mantengamos la fila esperanza hasta la próxima